Mujer Mujer, tú llegaste a mi vida Y te prendiste en el alma mía Tú me robaste el corazón Por eso quise Que eternamente seas la huella mía Tú me robaste el corazón Por eso quise Que eternamente seas la huella mía No te ofrecí la inus de gloria Tan solo amor Y tú sincera correspondiste a mi corazón Por eso Dios como testigo Lo permitió Y así te hice Para siempre esposa mía Por eso Dios como testigo Lo permitió Y así te hice Para siempre esposa mía Que seas feliz Junto a mi lado siempre serás El gran deseo De mi amante corazón Y si algún día Dios nos separa Yo esperaré Vernos de nuevo Para en la gloria Seguirte amando Para en la gloria Seguirte amando Seguirte amando ¡Gracias!